Y un operativo policial logró decomisar más de 30 mil unidades de camaretas en un domicilio ubicado en la 44 y la Q en el suroeste de Guayaquil. Además, se encontraron diversos materiales para la fabricación de los explosivos. Al operativo acudieron agentes del grupo de intervención y rescate quienes aseguraron que si habría ocurrido una explosión se hubiera visto afectada al menos dos cuadras a la redonda. ¿Se imagina usted este peligro potencial? Mientras que la coronel Tania Varela indicó que a más de los explosivos se encontraron también pequeñas dosis de droga completito. Y además, ¿qué lugar? Se detuvieron ahí a dos personas.